hey hola muy buenas a todos yo soy jm yo les traigo un nuevo vídeo sobre el mejor administrador de descarga totalmente gratis para su computadora si les interesa quédense hasta el final de este vídeo no hay más nada que decir y empecemos lo primero que tienen que hacer es dirigirse a la descripción de ese vídeo o seguir prácticamente los mismos pasos que voy a seguir aquí van a colocar free download manager descargar en su navegador y le van a dar el primer enlace que les aparezca luego les va a aparecer esta página y van a venir aquí que es la última versión estable de este programa llamado free download manager le dan aquí descarga de gratuita le van a dar a descargar a guardar esperan hasta que se descargue la descarga va a depender de su conexión a internet en mi caso yo lo estoy guardando esta descarga en el escritorio esperamos en un segundo hasta que se descargue luego de ser se haya descargado le van a dar doble clip al activo que haya dejado y le van a dar aquí donde dice instalar for for our users recomendado le dan aquí se va a ejecutar como administrador le dan así le dan a siguiente le dan al siguiente le dan al siguiente y le dan a instalar esperan hasta que este proceso cargue y eso luego se descarga va a abrir esta 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 parte en un enlace y le vamos a finalizar luego nos vamos aquí le vamos a dar doble clip al el icono que nos va a dejar en el descriptor le vamos a dar un clip aquí luego nos vamos a ir a preferencias luego nos vamos a dirigir hacia abajo hacia abajo y aquí vamos a descargar la extensión en su navegador favorito ya sea en en el en google chrome o en firefox yo en mi caso uso google chrome y le voy a dar un clip aquí para descargar la extensión para el descargador para que esto pueda funcionar le dan a agregar le dan a añadir extensión y esperan hasta que se descargue y sale ahí ya se ha instalado ahora cómo funciona esto por ejemplo voy a buscar un archivo para descargarlo para hacer una prueba voy a poner aquí pisa la experiencia en redmi note 8 voy a dar un clip aquí para descargar un archivo para que ustedes vean más o menos cómo funciona aquí le voy a dar a descargar esto ustedes pueden descargar lo que ustedes quieran desde cualquier parte de internet también pueden descargar activos torrent con ustedes vayan a descargar ayer le día descargar este archivo les va a aparecer algo parecido a esto aquí le dan para elegir la ruta de descarga en mi caso yo elegí el escritorio aquí está el archivo y tal le dan a descargar nos vamos aquí un poco hacia afuera cosas importantes aquí aquí pueden ver que está yendo a 1.5 1.6 mega y por segundo en descarga ahí está usando toda mi conexión a internet y por ejemplo ustedes ustedes digamos que no quieren que esté este administrador de descarga esté consumiendo todo su internet lo que podemos hacer es por ejemplo dijéramos aquí y aquí podemos poner que la velocidad de descarga sea media para que esto baje esta parte lo podemos configurar podemos ponerlo en baja para que no consuma toda la conexión y así podremos pues así podemos hacer otras cosas en la computadora con el internet podemos configurar esto lo voy a dar a pausar aquí y nos podemos ir nuevamente a preferencias y no podemos ir aquí al límite de tráfico en mi caso yo quiero que mi conexión a veces llega a los 2 mega entonces como yo le dé clic a media quiero que me descargue un megabyte por segundo y cuando le dé a baja que me descargue 512 megabytes solamente que me descargue 512 megabytes solamente ustedes pueden configurar esto a su manera para que cuando le den clic aquí que se esté descargando aquí le voy a dar a play de nuevo que es en vez de ponerla en alta para que se descargue todo el sas y usa toda la conexión la podemos poner en media así va a reducir la velocidad de descarga que va a tener el administrador de descarga lo podemos poner en baja si queremos hacer a otras cosas con el internet y tal también podemos descargar archivos torren podemos descargar vídeos que encontremos por ahí es solamente es darle clic derecho le vamos a dar clic derecho sobre ese vídeo y le damos a doublon aquí con la extensión y tal entonces lo va a llevar esa parte aquí y ustedes la van a poder descargar ustedes también pueden pueden hacer muchas cosas aquí pueden elegir muchas cosas y investigar un poquito más acerca de este administrador de descarga nada si este administrador recibió si la información te sirvió suscríbete a este canal comparte la información con una persona dale un like a este vídeo no hay más nada que decir y nos vemos en un próximo vídeo